Tú muy mal Eso de cortar conmigo fue fatal Me dejaste como un traste sin lavar Que no parezca cierta Respiro pero estoy muerto desde que ya no estás Todo me sale mal Eso de regarla a diario para mí es normal Sin exagerar Ya no puedo más Tan a gusto que estaba ya en la panza de mi amar Vuelve Que sin ti la depresión siempre vuelve Dime que jamás te vas a enamorar De alguien más Me acelero como un perro al verte llegar Vuelve Que no quiero estar con la siguiente Te he tratado de buscar en alguien más Si la verdad Nadie me lo hace como tú es ella Todo es artificial hasta mi felicidad Si esto es una matrix donde encuentro mi alma Sin exagerar Ya no puedo más Tan a gusto que estaba antes de poder caminar Pero ya Vuelve Que sin ti la vida no se siente Dime que jamás te vas a enamorar De alguien más Me acelero como un perro al verte llegar Vuelve Hacerme Hacerme cosquillas en la mente Te he tratado de encontrar a nadie más Si la verdad Nadie me lo hace como tú el serial ¡Hacerme cosquillas en la mente! 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 ¡Hacerme cosquillas en la mente!